Bueno, ¿qué pasó? Ahorita no puedo. ¿Te llamo más tarde? Descubre la mágica suavidad del Nuevo Regio. Por su fino grabado y exclusivo tejido Sensitec, el Nuevo Regio es ahora más pachoncito. Y ahorita te ayudo, mi amor. No, no, tú descansa. Nuevo Regio, el pachoncito que tu familia quiere. ¡Gracias!